Gracias, diputada presidenta. Muchas gracias. Yo nada más quiero manifestar la iniciativa en sí. Se me hace muy noble, se me hace muy buena. Únicamente quiero explicar en razón del reglamento que además quienes votamos en contra tenemos que especificar cuál es la razón. Especificar que de manera personal se me hace un poco paradójico instituir como un día local algo que ya está instituido de manera internacional yo hubiese querido que se decretara por ejemplo septiembre, el mes u otra fecha como fecha específica de la paz en el Estado dado que el día como tal ya existe internacionalmente. Nada más señalar eso sería tan ocioso como que aquí declaráramos el 8 de marzo día estatal de la mujer cuando ya existe un día internacional. Estoy explicando de manera muy personal la razón de mi voto. la iniciativa se va a hacer muy noble, muy loable. Hay que fomentar más iniciativas ciudadanas. Hay que afianzar la cultura de la paz y la construcción de obviamente mecanismos para que todos los ciudadanos se sumen a acciones por la paz. Nada más especificar que si ya existe una celebración a nivel internacional pues nosotros pudiéramos tener otro nivel local. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias.